Hoy es un día para estar contentos porque el Instituto Insular de Deporte firma un convenio con la Asociación de Exjugadores de la Unión Deportiva porque van a aplicar un proyecto que se llama Juego Limpio, Deporte en Valores en el Mundo del Fútbol. Estos auténticos emblemas del deporte gran canario, internacional también, estos grandes jugadores que nos dieron grandes tardes inolvidables y también alguna que otra lágrima ante alguna derrota, algún descenso, pero también alegría cuando eran capaces de ser sus campeones de la Copa del Rey o de la propia Liga serán los que como maestros vayan a los colegios, a las sesiones de vecinos, a los colectivos a inculcarles valores como que el deporte y el fútbol es deportividad que hay que terminar cada partido dando la mano al que no ha ganado, que no cabe la violencia en el fútbol, que las madres, los padres los que están en este mundo, los entrenadores, tienen que ser ejemplos en el día a día para que esos niños y niñas sepan que el fútbol y el deporte es siempre ganar o perder en deportividad. Estoy muy contento porque se recupera un viejo proyecto fundamental para que haya cohesión deportiva y también social en Gran Canaria a través de los buenos valores que estos hombres demuestran siendo auténtica referencia viva. Una valoración muy positiva sobre todo y muy ilusionante y de mucha responsabilidad nosotros ahora lo que tenemos que hacer es intentar hacer llegar a los jóvenes deportistas prácticas de deportividad, de juego limpio, de hacer una educación en valores de compartir ese espacio que nosotros tuvimos la suerte de compartir en la élite del fútbol español a través de nuestro conocimiento. Intentaremos estar en los 21 municipios y evidentemente estar en todos aquellos núcleos como pueden ser las asociaciones, los colegios, los equipos de fútbol, etc. para inculcar que no es competir por competir sino competir para dignificar también a la persona, al ser humano el compartir, solidaridad, respeto, esfuerzo, etc. Todo eso son principios y valores que debemos de inculcar. Un saludo desde la Asociación de Jugadores de la Unión Deportiva Las Palmas. ¡Gracias a la ciudad de la Unión Deportiva Las Palmas! ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.